Música Conectores de Progreso es una iniciativa que busca relacionarse con las comunidades que rodean al territorio del agroparque a través de varias propuestas que contribuyan digamos como a un horizonte de sostenibilidad y desarrollo rural. Nosotros buscamos principalmente diversificar la dieta de las familias, pues nosotros culturalmente tenemos una dieta muy marcada por carbohidratos, lo que buscamos es aportar digamos como nutricionalmente a partir de verduras que no están tan disponibles, sobre todo en zona rural dispersa, que el mercado tal vez queda lejos, pero si podemos producirlas en nuestras propias viviendas, entonces encontramos allí hortalizas de hoja que pues tienen una diversidad de nutrientes como calcio, que no encontramos normalmente en lo que habitualmente comemos como plátano, arroz, yuca, entonces sí lo podemos encontrar en las hortalizas, remolachas, zanahorias. Hemos encontrado pues digamos como mucha sorpresa entre los participantes, porque no han identificado plantas que normalmente están en su dieta. Esta matica que tengo acá sembrada, no sé cómo se llamará, esta matica. Esta otra tampoco sé cómo se llama. Conocer la semilla, conocer la plántula, hacer el manejo, el cultivo, controlar la plaga, conocer el suelo para que pueda nutrir a esa planta que estamos cultivando, por ejemplo el zucchini no es muy popular por acá, y digamos como todo el proceso de lo que significa cultivarlo, prepararlo y comerlo, pues es un proceso también como de construcción y de formación digamos como comunitaria. Lo que se espera es que realmente estos alimentos sean incorporados en las dietas de las familias, que puedan llegar a hacer intercambios entre los vecinos, que puedan también significar un ahorro para ellos, y puedan generar también a su vez ingresos en ese intercambio o en esa venta de productos en otros espacios como mercados campesinos o en tiendas de comercio de verduras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!